A continuación veremos los diferentes tipos de sensores fotolíctricos que hay en la Baja de Tonics, vamos a empezar con este que es el tipo de True Beam o de haz de luz, este lo que hace tiene su emisor de luz y su receptor, entonces cuando nosotros cortamos, este manda su señal y como vemos se tienen que montar viendo uno hacia el otro, este es el equipo de mayor distancia, después sigue lo que es el equipo de refracción, nosotros utilizamos un espejo o un material reflejante, el cual se va a poner enfrente de nuestro sensor, ya que está este enfrente, simplemente cortamos el haz de luz que el mismo emisor genera, esta es un emisor receptor y manda la señal de activación, ya el que tiene menos distancia es nuestro sensor de tipo difuso, este no requiere ningún tipo de conexión extra, simplemente con que se corte el haz de luz vemos que este mismo genera, nos manda una señal